La inseguridad continúa azotando a la comunidad de Santa Isabel en la localidad de Los Mártires. En los últimos días, varias cámaras de seguridad han registrado diversos casos de hurto a comercio, viviendas y ciudadanos. Están atracando a los comerciantes a mano armada. Hay mucha moto robando, atracando a las personas con arma blanca, robando los celulares. La ciudadanía asegura que aún así hayan cámaras de seguridad, rejas e incluso un caicerca. Los delincuentes buscan la forma de entrar, hurtar el inmueble y las pertenencias que se encuentran cerca. Preocupante sobre todo que cuando llamamos al 123 no sentimos apoyo. Esta línea parece que no está funcionando. Le solicitamos a la alcaldía que nos apoye en este tema. A mano armada han llegado los criminales al barrio Santa Isabel y han intimidado a los ciudadanos, incluso amenazándolos. Nos han comentado algunos comerciantes que estos delincuentes los intimidan para que no denuncien. Comunidad, por favor, denuncie, porque si no la ley no va a actuar nunca. Los vecinos denuncian la falta de acompañamiento de red de seguridad en el sector y hacen un llamado a las autoridades. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!